Las navieras que operan en las líneas Algeciras-Tanjermet y Tarifa-Tanjer-Ciudad han gestionado desde ayer el embarque de 922 vehículos, entre turismos, furgonetas y caravanas, y casi 4.000 pasajeros. Este primer día de apertura completa de la frontera marítima entre ambas orillas del Estrecho se ha desarrollado con total fluidez en ambos puertos españoles gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con un total de 10 rotaciones desde el municipio algecireño y otras 6 desde el puerto de Tarifa. De esta forma, los enlaces marítimos del Estrecho quedan totalmente normalizados, con la única salvedad de la normativa COVID, que tienen que cumplir los pasajeros que entren en España por vía marítima o salgan con destino a Marruecos. Ya se iniciaron la semana pasada lo que era el embarque de pasajeros y esa vuelta a lo que era la normalidad tan deseada por todos. Y el día de ayer, lunes y hoy también martes, se está completando todo lo que es también el embarque ya de vehículos. Por tanto, ayer ya se hizo una buena operación, traspasaron prácticamente casi 1.000 vehículos, unos 922, y prácticamente unos 4.000 pasajeros en el día de ayer. Con lo cual, es actividad plenamente operativa y vuelta a la normalidad. Durante los próximos días, las navieras terminarán de ajustar su oferta, incorporando barcos y ajustando horarios de salida. Durante la jornada del lunes, el enlace Algeciras-Tangermet transportó también 969 camiones, una actividad que ha permitido a las navieras mantener las líneas operativas durante estos dos últimos años de pandemia. La operatividad que marca estas primeras jornadas de apertura completa de la frontera marítima demuestra que el puerto de Algeciras está preparado para afrontar una nueva edición de la operación Paso del Estrecho. Este primer hito que hemos reiniciado actividad, yo creo que ha sido una pequeña prueba efectivamente de que todo el mecanismo está reiniciándose y por tanto, trabajando con mucha ilusión y con mucha responsabilidad por parte de todos para que efectivamente este año, que va a ser una operación Paso del Estrecho muy especial, después de esos dos años sin actividad, va a haber muchas familias que quieran reencontrarse, mucha gente que baje de vacaciones y evidentemente va a haber unos flujos importantes. Por tanto, vuelvo a insistir, mucha ilusión pero con muchísima responsabilidad. La OPE 2022 mantendrá la fecha de ediciones anteriores. Se desarrollará desde el 15 de junio al 15 de septiembre. ¡Gracias!